Exclusivo Exclusivo, 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 lo que dice es consiga la Comay, exclusivo, exclusivo No hay noticias que primero no consiga la Comay, ni bochinche, ni secreto, yo te traigo lo que hay Exclusivo, 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 lo que dice es consiga la Comay, exclusivo, 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 lo que dice es consiga la Comay, exclusivo, exclusivo La verdad siempre se sabe por medio de la coma y te descubro lo que sea y exclusivo es lo que hay Exclusivo, 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 lo que dice es consiga la coma y exclusivo, 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 lo que dice es consiga la coma y exclusivo, exclusivo Ave María, como esterro chinche en este país, la coma y exclusivo Exclusivo, 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 lo que dice es consiga la coma y exclusivo, 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 lo que dice es consiga la coma y exclusivo, exclusivo Muchos me tienen envidia, me odian y otros me temen a la hora de la verdad Todo y todo el mundo me quiere Exclusivo, 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 exclusivo Lo que dicen, consigan a compaí, exclusivo Exclusivo, 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 exclusivo Lo que dicen, consigan a compaí, exclusivo, exclusivo Los que quieren destruirme, pánico y miedo Me tienen, me critican o me alaban siempre y cuando les conviene Exclusivo, exclusivo Como usted el hipócrita en este mundo Oye, exclusivo Por el actor, comediante, es así el santo Las pocas vergüenzas que estaba haciendo Exclusivo, muñeco esto es para ti Que bochinche, que bochinche, acabado de llegar, nadie lo tiene Que bochinche, que bochinche, exclusivo en la combay Que bochinche, puentes para información A montones yo las tengo, no hay bochinche Que se escape yo a cualquiera y te sorprende Que bochinche, que bochinche, acabado de llegar, nadie lo tiene Que bochinche, que bochinche, exclusivo en la combay Que bochinche, que bochinche, si el bochinche o el secreto lo tiene bien tapadito La coman siempre lo sabe, pues yo tengo mi truquito Exclusivo, nadie lo tiene Oye, te acuerdas del actor El actor también aquí, que se me tapado Exclusivo, nadie lo tiene No menciono a tu hombre, mi hijo, por el publicano A lo, a lo A lo A lo